¡Ajá, ajá! ¡Uey, wey! Para mí a Ortiz En su primer año ¡Uepa! 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 ¡Se es cumbia! Yo no sé por qué razón cantarla a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Intocables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mi derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Consentimiento, ahí te va Carlos Ortiz, el difamado Zorra Y las estrellas del éxito Chudi Castillo Recuerdo la canción que hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus atojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Y otras veces me desprecia Y otras veces me desprecia Y otras veces me desprecia El Quiz New York ¡Wepa! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Wooow!